Hola, buenos días, Ascensión. Hola, buenos días, sí, soy yo. Hola, qué tal, muy buenos días. Mira, te llamo de aquí, soy un concejal de aquí de Jaén. Es que estuve el otro día en el restaurante y me han comentado que tú haces juegos de animación para los niños y todo eso, que te vistes de payaso y luego tienes a los niños un poquito entretenidos con juegos y tal, ¿verdad? Sí, sí. Vale, yo es que a ver cómo podemos esto, porque tenemos un par de comuniones que las vamos a celebrar juntos. Una pregunta, ¿te parece que ya tú o no? ¿Cómo? Que se viste aquí ya tú con la animación. Es que no te he entendido bien. Sí, sí, me refiero que dentro de lo que es el espectáculo que haces de animación para los niños y tal, que se viste aquí ya con la animación. ¿A qué me dedico? No, no, me refiero que dentro de lo que es la animación para los niños, para que hagas tú los juegos de magia y que los tengas entretenidos, mientras que los mayores estamos un poquito, ya digamos, un poco a lo nuestro, lo que te quería comentar, porque el espectáculo es de una horita, hora y pico, ¿no? Lo que estás, ¿no? Sí, normalmente eso, hora y media, dos horas, depende del grupo de niños que haya y claro, la edad y eso. Ya, pero aquí por supuesto con lo que es la edad, ¿no? Sí. ¿Sí, por qué? Hombre, más que nada, no es por la edad, sino por el grupo de niños, porque no es lo mismo encontrarte con otros chiquillos, vamos, que yo llevo material para echar, si tengo que echar cuatro horas, ¿sabes? Pero que es más que nada por eso, que depende del grupo, porque no es lo mismo que tenga un grupo de ocho chiquillos o siete que quince o veinte, que con ocho en la que haga juegos de pareja y ya sabes lo que es el juego. Venga, ya está, está en el ruedo. Digo que siempre de aquí ya tú, entonces, con la actuación. Y entonces por nosotros... Bueno, ya estamos otra vez, que te estoy colocando. Digo que siempre de aquí ya con la actuación tú. ¿Cómo? Es que no te estoy entendiendo bien. Sí, me refiero, dentro de lo que es el espectáculo que haces, me has dicho que tienes para estar para diferentes tipos de edades de niños y tal, ¿no? A nosotros nos vendría muy bien, por ejemplo, pagarte dos o tres horas y que los niños no nos molesten, porque es que bastante tenemos durante toda la semana para que llegue también la comunión y que tengamos que estar ahí sin podernos tomar nada ni nada, ¿sabes? Sí, pero ¿eso qué día sería? Pues eso te lo diría porque para aquí, para dentro de quince o veinte días, ya te lo diría yo con tiempo, por eso te digo que se empieza aquí ya tú ya con lo que es la animación. Vale, eso sí, confirmamelo. Vamos, que te estoy colocando un de aquí tú, digo que se empieza aquí ya con el de aquí tú, tú. ¿Cómo? Sí, me refiero, dentro de lo que es la vestimenta que tú llevas, que va vestida de payaso y tal, que se empieza aquí ya con los niños. Claro, claro, sí, ya estoy opinando el tema por dónde va. ¿En qué sentido? Hombre, pues, vamos, que ya sé por qué no me estoy enterando, porque de aquí tú ya me entiendes. Te estamos gastando un de aquí tú fresquito, muy rico, pero muy rico, muy rico, muy rico, de parte de una persona que parece ser que tiene un cariño especial por ti, pero de aquí tú, ¿no? Sí, claro, de aquí tú ya me lo conozco yo. Ya te lo conoces tú, ¿no? Te voy a pasar un momentito. Ya te digo nombre. ¿Cuál es el nombre? A ver si aciertas. ¿Quién te está gastando la broma? Bueno, imagino que puede ser Victoria. Ay, Victoria, Victoria, te voy a pasar, a ver si la reconoces. Sí, una vez. Madre mía. Mira, pero ¿esto es verdad? ¿Esto es verdad o no? Y encima el daquizú fresquito que a ti te gusta, tanto que te gusta a ti bromeando a tu madre con el daquizú. ¿En serio? ¿Esto es de verdad? Que sí, que sí, que estás en directo y con simpatía en Atrévete en Cadena Dial, ya sabes, y soy Isidro Montalvo. ¿Cómo estás? La madre que la pared. ¡Dakitú, corren! ¡Adiós! Con Manel Fuentes, Atrévete ¿Sí? Hola, muy buenos días. Vamos a ver. Le llamo de parte de José, que es el encargado de Casa Mar... ¿Soy el dueño? Ah, sí. Vamos a ver. Tenemos aquí una reserva. Tienen ustedes que venir a hacer la prueba del menú. Esto es una reserva para el día 18 de mayo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Usted dice que son 42 personas, ¿no? Sí. Vale, perfecto. De esas 42 personas, ¿familia cercana cuánta gente hay? Pues son todos, porque son hermanos míos y hermanos de mi marido. Ya, ya, de acuerdo. Se lo digo porque podemos hacer dos tipos de menú. Quiere decirse, un menú para ustedes, como familia, y las personas más cercanas, y luego, por supuesto, el otro menú que no vaya de la misma calidad. ¿Me estoy diciendo un poco así? No, pero, no, dígame lo que pienses. Se lo digo porque se está haciendo muchísimo ahora las bodas y comuniones, ¿eh? Sí, 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 pero es que... Por ejemplo, si piden ustedes pescado, yo es que estoy comprando lo que es container enteros de pescado, que viene de China. Es un pescado de imitación a la perca, o a la imitación a la merluza, o los solomillos, por ejemplo, son de la parte de Chamay, de la parte de Tailandia. Es decir, es una carne, que es un cerdo salvaje que hay allí. ¿Y de qué diferencia de precio estamos hablando? Pues estamos hablando de un precio que se va a usted, digamos, a sorprender. Es decir, si el menú lo tenemos a lo mejor en 100 o 100 y pico euros, o 80 y tantos euros, depende, pues le puedo hacer un buen descuento, ¿eh? Bueno, no tengo que responderle ahora, evidentemente. No, pero dígame su opinión. Quisiera saber sobre todo, por favor, su opinión. Dígame usted cómo lo ve. Yo le digo que a usted y a su familia, a las niñas, a los niños, a sus padres y tal, todo eso lo voy a atender positivamente, pero a sus hermanos y todo eso, si no se van a enterar, señora, si no se van a enterar. No, vamos a ver, pero si yo, vamos a ver. Yo, por ejemplo, tengo ahora mismo los menús delante, y yo voy a coger, por ejemplo, un menú que ustedes me han dado una carta, donde pone 45 euros, supuestamente estoy pagando también productos de primera calidad, o ahí ya me está metiendo usted segunda calidad. Es que ni siquiera podemos titularlo como segunda calidad. Bueno, no, vamos a ver, pero para que usted me entienda, o sea, ¿me está hablando de estos productos, o sea, se está refiriendo a estos productos de los que usted me está hablando? Sí, vamos a ver. Ese menú que tiene usted de 45 euros, que es un menú que tengo yo especial, que es el universal que hago yo, que yo siempre le tengo. Yo, por ejemplo, ¿qué le digo que tengo este delante? Vamos. Sí, por ejemplo, léame y yo le digo las cosas que son caducadas y las cosas que están para tirar, dígame. Vamos a ver, variados de ibéricos de cuña, queso favorito. Eso es todo de imitación, todo eso viene de China. Luego tengo cosas que vienen también de Guinea. Es que son productos caducados, que lo compro yo, que es donde yo gano dinero. Si yo donde gano dinero es dando comida, digamos, caducada, que al mismo tiempo me deja a mí un margen. Por eso digo que su familia no se va a enterar. Lo único que le puede pasar a su familia, lo máximo que le puede pasar, es que a lo mejor devuelvan o algo, que tengan, digamos, una diarrea. No me puedo creer lo que estoy escuchando. Yo le voy a pasar de todas maneras un momentito con José, que está aquí. Sí, sí, pásenme, pásenme, que ya sé quién va a ser. Sí, le voy a pasar con José, que yo creo que es el que tiene que dar el último tal. Sí, sí, pásenme. Le voy a pasar. Alucinante, alucinante, vamos. Que te quiero mucho, que está la broma, ¿eh? Yo te vale una bobada. Que te quiero mucho por las dos hijas que tenemos, ¿de acuerdo? Venga. Montserrat, cariño, escucha un momentito, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena, que te está gastando tu marido una broma fresquita, muy rica, con todo el cariño de Sardón, niña preciosa que tenéis. Dios, pero cómo soy tan tonta. Tengo la cara como un tomate ahora mismo. Dios, qué vergüenza. Venga, Montserrat, un abrazo muy grande. Y a ti también, Santiago. Un beso. Venga, felicidades. Vamos a ver esas comuniones caducadas. Comanel Fuentes, atrévete. Dígame. Sí, pues muy buenos días. Vamos a presentar, soy inspector de Hacienda. Le llamo de la Agencia Tributaria, referente a una inspección de la Seguridad Social que ha tenido usted, de lo cual a día de hoy está usted con una multa de 12.000 euros que lo ha fraccionado, ¿verdad? Sí. Perfecto. El motivo de este tipo de sanción que le ha hecho la Seguridad Social es por un atraso que llevaba usted de no declaración de ciertas actividades, ¿verdad? Sí. ¿A día de hoy cuánto está pagando usted? Doscientos y pico, pero exacto, exacto lo tenía que mirar, no lo sé. Correcto. Bueno, yo la llamo para decirle que tenemos una circular que el Ministerio de la Agencia Tributaria nos obliga a tener que subir la cuota a partir del mes que viene. En su día yo firmé ya un acuerdo con ustedes. Entonces... Yo, lógicamente, voy de baja una actividad porque no tenía por qué tenerla de alta. A ver si me llegan tantos y estos 12.000 euros, ni a Hacienda ni a nadie. Sí, yo le cuento. Usted lleva ya ochocientos y pico euros pagados porque lleva hasta unos cuantos meses ya pagando. Vamos a ver, yo se lo comento porque a ver cómo podemos solucionar esto porque estamos intentando recuperar dinero porque está el país sin un duro. Sí, no, no, ya, ya. No, no, si es que está el país sin un duro. Si es que ahora acabo de salir al mismito de una... Sí, ya lo sé, pero en los paraísos fiscales esas a la gente que tenían que atacar, pero así... Vamos a ver, esto de los 12.000 euros, como me están obligando a ver si me entiende de alguna manera, a ver si lo podemos recuperar rápido. Vamos a ver, yo le propongo lo siguiente. A ver si es posible que usted pueda. O sea, yo podría o tendría la manera de poderle hacer un favor a usted para que usted esto no tuviera que pagarlo por completo, ¿eh? Sí, no, no, que ahora mismo no puedo, no se lo voy a sacar. Ya, por eso se lo digo, por eso se lo digo. Entonces, bueno, usted ya sabe que se puede hacer ahí un chanchullo, ¿me entiende? Ajá. Yo con 1.000 eurillos... No, pero vamos a una cosa, es decir, con 1.000 euros que me diera usted en un sobre, yo ya haría por lo posible por pasar por allí por Cuenca, quedaremos en algún sitio y me diera usted un sobrecillo con 1.000 euros. Yo automáticamente le hago un informe y le quito los 12.000 euros. Pues dígame, dígame, a ver, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a ver una cosa, sería la siguiente manera, yo me acercaría, digamos, a Cuenca, y una vez que yo esté en Cuenca, digamos, un día para citarnos, yo voy allá a Cuenca, automáticamente nos vemos en cualquier punto que no nos miren mucho y que no nos puedan observar, yo le llevo los documentos, usted me los firma y me da usted 1.000 euros. Ajá. Perfecto. El dinero tráigamelo, si no le importa, ¿eh? Si no le importa. De 20 y 10, todo lo más y en goma, para que no se vaya mucho del sobre. Vale. De acuerdo, de otra manera yo le voy a pasar con mi secretaria, que es la que tendrá que redactar los informes, y esto por favor se lo pido, por favor, no diga usted nada de esto, ¿de acuerdo? Venga, de acuerdo. Le paso con mi secretaria a ver si podemos gestionarlo rápido. Venga, muchas gracias y gracias por aceptar esta situación, ¿eh? Hasta luego. Venga, le paso. Hola, buenos días, pasión. Sí, buenos días. Te llamo de tu asesoría, esto tienes que consultarlo antes de aceptarlo. Sí, claro. A ver, ¿te crees que voy a meter yo el dinero a la primera de cambio? ¿Qué no? ¡No has caído! Nada. ¡No, estaba diciéndole a Mónica, digo, che, digo, cógete y pon la grabadora. Desde luego, desde luego, de todas formas, se me ha subido la mala hostia, ¿eh? Bueno, pues un besote muy grande a las dos, ¿eh? Hasta luego. ¡Vamos a ver esos trapis! Con Manel Fuentes, atrévete. Hola. ¿Qué tal estáis? Soy Jonathan. Y aquí estoy para despertar este país maravilloso. Aquí en Atrévete, en cadena dial. ¡Oh, qué guapo estoy! Es increíble, me viene así un poquito la primavera y me veo como más, no sé, como más elegante, más guapo, más atractivo y con poca ropa. Vamos a ver si despertamos a la gente de Murcia. ¡Opia, copa! ¡Toma, amigo! ¡Ya está! Esto es lo que vamos a hacer. Y soy vuestro despertador de Atrévete, Jonathan. A por ello, a despertar a gente de Murcia. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Estamos llamando a Murcia? Sí. Hola, soy Jonathan del programa Atrévete de cadena dial. ¿Cómo estás, bonita? Hola, buenos días. ¿Eres auténtica murciana? Sí, claro. Ay, me encanta. ¿Sabes lo que me gusta? Los motes estos que ponéis cuando habláis. Ajo pico, no sé qué. ¿Tú me puedes decir? Sí, acho pijo. Acho pijo, copón. Eso lo decimos mucho por aquí. ¿Qué más cositas decís, qué más cositas decís? Pues agalicos, agalica. ¿Eso qué significa? Es que me encanta como chico, chica. Ah, chico, chica. Dime más cositas, que me encanta como lo estás diciendo. Es que estoy en el trabajo. No pasa nada. No, no, es que no sé. Parece ser que tu voz me, no sé, me está gustando. Aunque a mí particularmente ya sabes que me gusta todo, ¿no? Soy un narcisista. Que tengas un feliz día. Tírame un beso. Tírame un beso. Mira, te lo voy a tirar yo. Venga, sí, tíramelo tú. ¡Hala, venga! ¡Hasta la campanilla! ¡Adiós, un besico! Venga, hasta luego. ¡Chao, bonita! ¡Chao! ¡Qué subidón, qué subidón! ¡Qué calor, en Murcia! ¡Oh, qué encantador! Yo creo que lo he gustado, ¿no? Yo creo que sé, ¿no? ¿Sí? ¿Hola? Sí. ¿Qué tal estás? Muy bien. Soy Jonathan, del programa TVT de Cadena Dial. Soy un despertador personal y simplemente te llamo para decirte que tengas un feliz día. Ah, muchas gracias. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Eres murciana? Sí, sí. Me encanta vuestra tierra. Además, estáis todas guapísimas, ¿eh? No sé qué pasa. Claro, claro, claro. ¿Será el sol? ¿Será el sol o qué? Sí, sí, las murcianas que somos muy guapas. Y las verduricas, ¿verdad? Claro que sí. Las verduricas que mantienen en sus cuerpos tan esbertos y ¡oh, me encanta, eh! Sí, sí, solo. ¡Oh, como me gusta! Creo que eres muy lanzada, ¿eh? Me encanta. Sí, sí. Escucha, ¿qué me enamoraría a mí de Murcia? Dime cositas bonitas que tengáis en vuestra tierra. Pues nuestras verduras, nuestro sol, el mar que tenemos tan bonito y tan cerca. Es verdad, la manga, qué bonita está la manga y todas las playas que tenéis, ¿eh? Sí, sí, y la mujer murciana. La mujer murciana es especial, ¿verdad? Claro que sí. Es muy mimosa, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Sabes decirme cositas así un poquito de amor, no? De amor, más o menos cositas así. No, no. Decís copón, decís... ¡Hostia pijo! ¿Qué más cositas decís? ¿Qué más cositas? ¡Uy, muchas cosas más! ¿Me puedes decir así alguna cosita cariñosa que sea simpática con vuestro oveje murciano? Pues la cariñín. Me gusta, cariñín, me gusta. ¿Qué le decís al oído, verdad? Por supuesto. Qué rico, cómo me está gustando tu conversación. Soy Jonathan, ya lo sabes. Me tienes aquí en Atrévete en Cadena Dial. Venga. Bueno, cariño, que tengas un feliz día. Gracias por ser tan amable. ¡Viva Murcia! ¡Ostia copón, pijo y ya está! ¡Hasta otro día! ¡Soy Jonathan! ¡Copón! ¡Con Manel Fuentes, atrévete!